¡Atención mis soldaditos! ¡Que ya les llegó su teniente! Producciones Garza presenta... ¡La Retropicales de Ojuini! Sí, la Retropicales de Ojuini Toda la música, todo el ambiente y todo el sabor de los grupos del ayer ¡Iniciamos! ¡La Retropicales de Ojuini! ¡Prepárate! Línea de contacto 489-105-5522 ¡Comunícate! ¡La Retropicales de Ojuini inicia a partir de este momento! ¡Atención mis muchachitos! ¡Planto derecho! ¡Ya! ¡Un, dos, un, dos! Y esto es la música de Saer compadre en esta tarde para ti ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un! ¡Un, dos, un! ¡Un, dos, un! Saludos Excelente, excelente tarde para todos los que nos están acompañando en esta transmisión en vivo aquí en el programa Los Cañonazos Retropicales, transmitiendo desde la página de Producciones Garza, el gigante de la diversión, la mejor música tropical para todos ustedes. Gracias, gracias por seguirnos sintonizando, reciban un cordial saludo de su amigo y servidor Lacho del Ángel, transmitiendo aquí desde la colonia La Cañada, aquí en Tamazunchales, San Luis Potosí. Gracias, gracias por seguirnos acompañando y también por la preferencia aquí a la página de Producciones Garza. Gracias, gracias. La Frecuencia de Producciones Garza Aquí están Los Cañonazos Ahí quedamos, ahí quedamos con este bonito tema del Grupo Zaire. Vámonos con más y más saluditos para todos los que nos están acompañando en esta en esta bonita tarde, en esta tarde calurosa aquí desde la Huasteca Potosina, transmitiendo para todos ustedes a todos nuestros seguidores aquí de la página de Producciones Garza. Gracias por seguirnos acompañando y también por el apoyo y la preferencia y también por ahí la invitación cordial para todos los que nos siguen acompañando para que por aquí nos apoyen a compartir esta transmisión en vivo para que más personas se vengan a disfrutar, a bailar y a gozar de la buena música que se transmite aquí en este excelente programa. Bienvenidos, 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 con esto iniciamos, damos inicio a estas dos horas, a estas dos horas de música tropical aquí en Los Cañonazos en este día, este día viernes once de agosto del dos mil veintitrés, transmitiendo la mejor música para todos ustedes. Vámonos con más y más música, vamos a escuchar algo del grupo El Patrón Musical para que le sigan bailando, este tema se llama Molinos de Viento, hay para que se pongan a zapatearle y a bailar allá desde casita o desde donde quiera que nos estén acompañando en esta tarde. Música 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 Vámonos bailando, vámonos bailando, por toda la agua, seca por cocina. Música 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 Saludos cordiales allá para el amigo Diego Hernández que va arribando a la transmisión en vivo, nos dice buenas tardes, saludos Lacho del Ángel, y saludos también para el amigo Ocuili Orlando Vázquez, y también para el amigo Víctor Ángel Hernández, de parte los saludos del amigo Diego Hernández, saludo especial también para su grupo, la hermandad huasteca, del amigo Diego Hernández, Hernández, allá para el amigo Zeferino del Ángel Antonio que también va arribando a la transmisión y que ya está bailando a esta hora de la tarde, para el amigo Meño Cruz Garay, nos dice saludos para la familia Cruz Hernández, y Hernández Sebastián del Cuartel Tercero, San Martín, Chanchicuauta, Salís Potosí, que quieren la canción de Tonta con el grupo Los Primos o la Chicharrita del Café, ahí por favor mi amigo Lacho del Ángel, y saludos para ti también. Felicidades a tu bonito programa, nos dice al amigo Meño Cruz Garay. Gracias, gracias por la sintonía y el apoyo allá al amigo Meño Cruz Garay. Desde el rinconcierto de la Bacina Potosina, Tancanduel, San Luis Potosí. Estás escuchando la frecuencia de producción exversa. San Luis Potosina, 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 San Luis Potosina Con el estilo y el sabor Mi patrón ¡Musica! ¡Musica! Estás escuchando la frecuencia de Producciones Garza ¡Gótalo, gótalo, gótalo! Sabroso, sabroso, sabroso Aquí están los cañonazos Ahí quedamos, ahí quedamos con este bonito tema Los molinos de viento a cargo del patrón musical Esperamos que les haya gustado este bonito tema Y con estos temas iniciamos esta transmisión en vivo A través de la página de Producciones Garza El Gigante de la Diversión Aquí en el programa Los Cañonazos Retropicales Por ahí el saludo cordial para todos los que se van conectando Van arribando a esta transmisión en vivo El saludo cordial de parte del equipo de Producciones Garza Y de su amigo y servidor Lacho del Ángel Gracias, gracias por seguirnos sintonizando Allá para el amigo Seferino del Ángel Antonio nos dice me puede complacer con la canción Bikini y Brasil Nos dice ya el amigo Seferino del Ángel Enseguida, enseguida le programamos el tema Para la amiga Lola González Que también nos está acompañando en esta tarde Saludos cordiales allá para el tremendo Ocuili Huasteca, Potosina, Orlando Garza Que nos sintoniza allá desde Cuayo Buenavista Axla de Terrazas, San Luis Potosí De igual manera allá para Don Gabino Vázquez Y Doña Elisa que también nos acompañan Ahí desde Cuayo Buenavista Para el amigo Víctor Ángel Hernández Y para Fundación Hernández Méndez Allá del amigo Víctor Ángel Hernández Que nos sintonizan allá desde Desde Monterrey, Nuevo León Allá por la colonia Libertadores de América Saludos cordiales También para el amigo Fernando Félix Y su esposa Marcela Marcos La amiga Karencita Félix Que también nos sintonizan allá desde Fracción Agüewello Axla de Terrazas, San Luis Potosí Allá para Cari Sánchez Nos dice hola buenas tardes Saludos y bendiciones para todos ustedes Y también saludos a mi familia Sánchez De Cuatzontitla Y bendiciones para mi abuelo Luciano Sánchez Y mi mamá Le mando saludos a mis suegros Gabriel Hernández de Temalacaco Ahí están los saludos cordiales De parte de la amiga Cari Sánchez Gracias por la sintonía Allá para el amigo Francisco Félix Santiago que nos sintoniza allá también Desde Fracción Agüewello, Axla de Terrazas Para el amigo Arnulfo Hernández Que también nos acompaña Saludos, saludos para Lola González Allá para el amigo Gregorio Fernández Ramírez Que también va arribando a la transmisión Buena tarde amigo Nos dice saludos cordiales También para Allá para Cari Sánchez Para Wense Martínez Saludos al grupo Super Grupo Sarpiña Musical de Tamaletón Segunda Tancanwitz Amigo Próximamente estaremos ahí También estamos disponibles Para cualquier tipo de evento Ahí nos dice El amigo Wense Martínez Ahí está la invitación cordial Vámonos con más y más música Vamos a escuchar Algo del grupo La Hermandad Huasteca Con este bonito tema Algo de lo nuevo Ya de la Hermandad Huasteca Bailando con la Hermandad Se titula ese tema Antes el saludo Ya para El amigo Ernesto Hernández Pérez Hoy se manda saludos A la gente del Potrero San Martín Desde la colonia Loma Bonita Tamazunchale Y un saludo para ti Ya no dice El amigo Ernesto Hernández Pérez Ahí está el saludo cordial Para toda la gente Que nos sintoniza Allá desde el ejido El Potrero San Martín Chalchicuato San Luis Potosí Allá para el tío Marcelino Hernández Y también Allá para el amigo Juan Antonio Y familia Que nos acompañan También allá Desde el ejido El Potrero Para la amiga Andy Manuel Que nos sintoniza Acá desde el Piñal Tamazunchale Saludos cordiales Allá para Lau Lara Feliz fin de semana A todos los de De parte de Laura Desde Tlachillahualica Ahí está el saludo cordial Vámonos con este bonito tema Bailando con la hermandad Seguimos 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 Vallando Pero con la música Hermano Ángel Tlachillahualica Y el saludo va Allá para nuestro Presidente Diego Hernández Ángel 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 Eseguimos De la música Más Tlachillahualica Y esto es, la música de los mandatos de acá Quiero, que los llamanos hermanos ¡Fuero! 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 ¡Fuero, que los llamanos! ¡Fuero, que los llamanos! ¡Gracias por ver el video! 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 y México, saludos cordiales, gracias por estarnos acompañando allá para el tremendo Ocuili, Huasteca los saludos cordiales allá hasta el puerto de Cuayo, Buenavista Axla de Terraza nos acompaña también para para Somberquén, saludos cordiales, gracias por la sintonía saludos y bendiciones para todos los que se van conectando a esta transmisión en vivo, gracias, gracias por la preferencia, por ahí la invitación cordial para que nos apoyen a compartir esta transmisión y también para que comenten aquí en la transmisión desde donde nos están acompañando, desde donde nos nos sintonizan y también por ahí para que activen ahí en sus perfiles la campanita de notificaciones para que cuando se transmita aquí en Producciones Garza, les llegue el aviso ahí en sus perfiles del Facebook, perdón, y se conecten se conecten de volada aquí en esta programación de Producciones Garza, allá para el amigo José Eduardo Vázquez Rocha, no dice saludos banda bonita que está en sintonía, Lacho del Ángel, la rolita de la cumbia del pitufo con la aventura musical, no dice el amigo José Eduardo Vázquez Rocha, enseguida buscamos el tema y lo complacemos para Son Berken, saludos, saludos y bendiciones y para todos los que van arribando a la transmisión, allá para los amigos que nos acompañan desde la Ciudad de México, para la prima Nora Bárcenas que nos sintoniza ya desde el Estado de México, allá para las primas Alma, Patricia, Diana y Paloma y el primo Paco que también nos sintoniza ya desde la desde la Ciudad de México, gracias por estarnos acompañando allá desde Ciudad Valles que también nos acompañan aquí desde el municipio de Huehuetlán, desde San Antonio, allá desde Tanlajas, para los amigos y amigas que nos acompañan acá desde Hidalgo, allá desde desde Atlapesco, Hidalgo, allá para la cuñada Mari Hernández, que nos sintoniza ya desde el Mirador, Atlapesco, Hidalgo, allá desde Huehutla de Reyes, Hidalgo, que también nos acompañan para el Estado de Veracruz, que también nos sintonizan en esta bonita tarde, gracias, gracias por la sintonía a la amiga para Virgo Díaz, que también nos sintoniza en esta bonita tarde, el saludo, el saludo y bendiciones, vámonos con este tema que por aquí también nos están solicitando el tema de la la zorra salvaje a cargo de Selva Negra, el ritmo salvaje, allá para el amigo Gregorio Fernández Ramírez, que nos está acompañando. Los saluditos también para los tíos Pati del Ángel y Mois Sánchez, que nos sintonizan allá desde Aguamolo, municipio de San Martín, Chalchicuauta, San Luis Potosí, andan de visita allá desde desde la Ciudad de México, nos acompañan, gracias, gracias por la sintonía, también para la amiga Martina Martínez, que también nos acompaña ahí desde Aguamolo, municipio de San Martín, Chalchicuauta, San Luis Potosí, y para la familia del Ángel, y la familia Nery, que nos acompañan también ahí desde Aguamolo, gracias, gracias por estarnos acompañando en esta en esta tarde de cañonazos allá para la prima Esmeralda del Ángel, el primo Memo, que nos acompañan acá desde Chapulhuacanito, Tamazunchale, gracias, gracias también por estarnos sintonizando Ritmo, ritmo, ritmo Ahí quedamos, ahí quedamos con este bonito tema, la zorra salvaje a cargo de Selva Negra, el ritmo salvaje, ahí quedamos con la complacencia ya para el amigo Gregorio Fernández Ramírez, que nos estaba solicitando este tema ya para para Clemente Cruz, nos dice mándame un saludo a mi familia que nos escucha en Tantoyuca, Veracruz, y de parte de su amigo Clemente, que estamos viendo aquí en Saltillo, Coahuila, hay una canción de Charlie, Charlie, super amor, nos dice ya al amigo Clemente Cruz, enseguida le ponemos algún tema de super amor para Gregorio Fernández Ramírez, nos dice, nos escucha ya en en Tanlajás, en Tanlajás, San Luis Potosí, y nos pide algo de Selva Negra nuevamente, el río, el río y la flor, enseguida buscamos el tema, a ver si lo encontramos aquí en el repertorio y si no lo complacemos con algún otro, algún otro bonito tema de Selva Negra. vámonos con nuestro tema, por aquí nos están pidiendo también algo del grupo La Aventura Musical, nos están pidiendo el tema de la la cumbia del pitufo, por aquí ya la buscamos en el repertorio, pero no no la encontramos aquí en el repertorio aquí de Producciones Garza, vamos a ponerle otro tema que tengamos aquí de el grupo La Aventura Musical, con la la cumbia del seis, se llama este bonito tema, hay para que se pongan a a bailar allá desde casita. la curva de Selva, la frecuencia de Producciones Garza. ¡Eh! 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 A darle una saboneta. ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh!